Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Martes, 1 de Junio de 2021. Lectura del Libro de Tobías Yo, Tobías, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver, después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada, porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuanto más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve sin vista cuatro años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, y Ajicar me cuidó dos años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer, Ana, se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a avalar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde viene ese cabrito? No será robado. Devuélveselo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió, me lo han dado de propina, además de la paga. Pero yo no le creía, y abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? ¿Ya ves lo que te pasa? Esto es Palabra de Dios. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Le contestaron, del César. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias.